¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores. Feliz año 2022. Me siento ya como aquellos de la tele que, bueno, que con las campanadas y demás, oye, pues nos felicitan esa entrada que esperemos, deseemos y seguro, estamos más que seguros, que fue maravillosa para todos vosotros. Nos depara un año extraordinario, nos encargamos siempre de recordarlo aquí en Lunes Inspiradores, más que nada porque yo creo que es uno de aquellos años en los que también pensar en todo lo vivido, pensar en todo lo aprendido y aplicarlo en este futuro maravilloso que nos queda por delante. Pero hoy de momento lo que os proponemos es escuchar este primer capítulo del año de Lunes Inspiradores y, evidentemente, como siempre, aquí a mi vera. Feliz año nuevo, David Tomás. Oye, feliz año y nada, contentos de seguir un año más en Lunes Inspiradores. Ya vamos a acabar la sexta temporada, ¿no? Aquí ya seguimos y seguimos. Sí, 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 es tremendo, es tremendo. Y sería bonito incluso un día recordar cómo nos ha ido cambiando la vida en nuestro largo ya viaje en este podcast, que sabemos que impacta de muchísimas maneras, todas ellas buenas, esperemos y deseamos a nuestra comunidad de inspiradoras e inspiradores, también lo ha hecho en nuestras vidas. Y gracias a invitados, pues como por ejemplo el que tenemos hoy, que hoy tenemos, yo creo, Historia Viva. Historia Viva, por anécdotas que hemos tenido ocasión de hablar, incluso antes de entrar, vinculados con el mundo de la radio que, como podéis entender, yo amo, obviamente, y que es el principal motivo por el que me dedico a lo que me dedico actualmente. Juanjo Azcárate, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, ¿y vosotros? Pues nada, hoy encantados, con muchas ganas de hablar contigo, así que imagínate. Antes de empezar y preguntarte qué es para ti un lunes, David Tomás tiene el reto líder ya de este primer. El reto líder de 2022, David, ¿qué nos propones? Pues sí, oye, seguimos un año más con reto líder, este es el tercero y de momento mientras sigáis mandando mensajes y que esto sirve, pues seguiremos con el reto líder. Caray, muy bien. Y nada, empezamos el año, yo creo que sigue siendo un buen momento de fijarse objetivos, de saber qué queremos hacer, pero claro, como decía el filósofo, primero, conócete a ti mismo. Y lo que trata este reto básicamente es revisar el año pasado cómo era nuestra agenda, porque nuestra agenda refleja nuestras prioridades. Oye, pasaste mucho tiempo en el gimnasio, con la familia, en el trabajo. Bueno, sencillamente se trata de revisar el año pasado a qué dedicaste tiempo, cómo estaba tu agenda, mirarte varias semanas y ver lo que ocurrió para ver si estás feliz con lo que pasó, porque si no, el momento de cambiarlo es ahora, no es en 2023, sino que es ahora cuando lo puedes mejorar. Sí, señor. Y buscar esos momentos de calidad con los tuyos, que eso sí que es verdad. Y lo comentábamos, mira, precisamente el año pasado con Elena Piró, que son días que pasan que ya no se pueden recuperar. Así que al menos que esos días, esas jornadas, a veces más suaves, a veces más duras, que queden con sello, que queden bien recordadas y bien vividas. Pues, muy bien, pues, visto el reto líder de este 2022 que ya arrancamos, Juanjo Azcárate, ¿qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti un lunes, ese primer día de la semana? ¿Y qué supone para vosotros un lunes? Uy, nosotros lo hemos respondido, pero no me acuerdo ya. Para mí, sí, para mí un lunes supone, lunes inspiradores, escucha los lunes inspiradores, así que imagínate. Pues, yo te diré que para mí es el día, vamos a ver, el peor día de la semana para mí es el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo supone, digamos, una reflexión que inevitablemente empieza, incluso desde el principio de la mañana. Para mí el mejor día es el viernes, porque el viernes siempre apunta a un horizonte de cambio de vida, de la dedicación, de la implicación, del dale que te pego, a un poquito de serenidad, un spa. Ah, y el lunes, en realidad es, digamos, la consecuencia de un domingo en donde ya empiezas a tirar con la agencia, mira, la agenda, yo tengo una agenda digital, totalmente digital. Tan digital como, mira, no sé si la veis, pero está llena de... Para los oyentes de podcast, a los que estéis viendo YouTube, nuestro canal de YouTube, podéis ver esa maravillosa agenda que comparto yo también. Yo soy de papeles encima de la mesa y boli. Y es una agenda que es digital porque funciona con este lapicito que tiene en el culito una gomita. Porque como cambia cada minuto la agenda, porque te anulan una reunión, te ponen otra encima, entonces tengo que estar todo el rato borrando y escribiendo otra vez encima. Y entonces, para mí el lunes es repasar qué es lo que tengo para el lunes ya el domingo. Y entonces el lunes es el comienzo de todo, de nuevo, con esa especie de estrés. Yo tengo siempre un estrés diciendo, bueno, arranca esto, ¿qué va a suceder el resto de la semana? Pero bueno, siempre positivo. Mi vida ha sido siempre actividad. Ya sabéis, yo por lo menos eso es una cosa que yo practico, que la actividad te da felicidad. Lo que no puedes es ni aparcarte, ni cambiar un poco de estilo de vida. Yo llevo, os voy a decir, no os asustéis, 53 años, 54 van a entrar ya, en CCC, Centro de Estudios Profesionales. ¿Qué ha pasado? Pues de lo que ha pasado de venir de la enseñanza por correspondencia a ser en este momento los más digitales del mundo. Claro, claro, ahí el proceso de transformación digital tiene que haber sido una auténtica salvajada. No me lo quiero ni imaginar. Y lo hemos hecho más que empezar, porque yo ya estoy viendo a nuestros profesores entrando en la casa de los alumnos por holografía. No tendrán que usar pantallas. ¡Ostras! Va a venir la revolución absoluta. Ciencia ficción pura y dura, sí señor, sí señor. David, bueno, ya estamos viendo que la charla de hoy no va a tener ningún tipo de desperdicio. Eso lo teníamos claro, que escuchando a Juanjo siempre aprendes y la cantidad de conocimiento que compartes. Juanjo, tú has estado, como decías, 54 años vinculado a CCC, sigues totalmente vinculado. Cuéntanos tus inicios personales y profesionales. ¿Cómo fue tu educación? Si tenías claro que, oye, te ibas a incorporar a CCC, si en algún momento pensaste, no, pues yo cojo la manta y me voy a América o me voy donde sea. ¿Cómo fue esa juventud de Juanjo? Pues mira, si empezamos de cuando yo era niño y cuando iba al colegio, yo he visitado todos los colegios que te puedes imaginar y más. Y he tenido profesores inolvidables. Saliendo un día además de la oficina, cuando teníamos en San Sebastián, en una villa que ya la dejamos, estamos ahora en un local enorme, todo abierto. Bueno, saliendo un día de aquella villa, en Miraconcha, con unas vistas preciosas sobre la bahía, pasa un coche, un Mercedes, y se para. Y me pregunta, oiga, por favor, la salida que hay hacia la Aldapeta, ¿por dónde es? Le miro al conductor y le digo, don Terencio. Y me dice, Juanjo. No, imagínate. Don Terencio era un profesor de literatura que yo tuve en Los Marianistas de Victoria, cuando yo tendría 10 o 11 años. Yo lo recordaba, pues fíjate tú, verlo sentado en un coche al volante y él verme a mí a través de la ventanilla. Que yo me acordase de él y que él se acordara de mí. Bueno, te quiero decir que a lo mejor se acordaba de mí porque a mí me llamaba en el colegio Locatis y Pajaro Loco. ¿Qué quiere decir eso? Yo era un estudiante peculiar, por no decir un mal estudiante, pero organizaba actividades de todo tipo. Teatros, partidos de fútbol, torneos de todo tipo, proyecciones de cine. Entonces, yo lo que hacía era mover todo aquel contexto y crear cercanía entre los alumnos y tal. Y eso fue para mí, pues no sé, una escuela. Y cuando terminé, después de pasar por la Universidad de Victoria, los de San Sebastián, la Salle, el Instituto, etc. Decidí hacer derecho porque yo quería hacer periodismo. Y un día me llevó mi padre a la pamplona a ver si me abrían plaza en la Universidad de Navarra y no, no me abrieron. Yo creo que leyeron en alguna parte. Este es un Locatis. Entonces, no me dieron sitio. Y entonces decidí hacer derecho. Y empecé hacer derecho hasta que vino mi abuelo, que fue el fundador del CCC. En el año 37 empezó con esta historia. Y me dice, ¿tú para qué quieres estudiar derecho? Si eso, en realidad, la vida, tal y como eres, no te va a servir. Yo te puedo enseñar a ti lo que me puede ser útil en la vida. Toda la experiencia que llevo acumulada. Yo tenía por mi abuelo una admiración brutal. Era de una creatividad, de una iniciativa, de una cercanía, de un emisor de cariño y de todo. Y yo, por él, cuando me dijo eso, dice eso de que dice la canción. Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Pues lo dejé todo. Me fui con él. Y empezó ahí mi experiencia. Mi primera experiencia fue... Perdona, perdón. No, te iba a preguntar. ¿Y tus padres cómo lo vivieron? ¿Estaban contentos? ¿Qué te dijeron? Pues no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Por qué? Bueno. Porque yo encontré que ese era mi camino y aparté todo lo que pudiese ser negaciones y tiré por ahí porque creía que era mi camino. Y sí, lo fue. Lo fue. Y me di cuenta, precisamente, de que mi abuelo aprendía muchísimo. Pero al mismo tiempo tenía las carencias de día a día de lo que necesitaba yo aprender para poder empujar ese proyecto que empezó con una tecnología punta, que era poner en marcha para las escuelas después de la guerra, que no iban a tener profesores de idiomas. Mi abuelo vino de Inglaterra, vino de Francia y vino a San Sebastián para ver si reencontraba desde aquí a su familia en Cataluña. Mi abuelo era catalán. Pero desde que se fue para no hacer el servicio militar, bueno, pues estuvo viviendo y dedicándose a todo. Incluso fue un inspector general de las escuelas Berlitz en Londres. Y fue profesor de español con grandes eminencias. Entonces, bueno, tenía esa manera. Yo ahora siempre digo que la mejor manera de aprender, ¿sabéis cuál es? Enseñar. Porque mientras enseñas, te tienes que buscar la vida para poder transmitir lo mejor, lo que necesita esa persona a la que estás enseñando. Entonces, mi abuelo aprendió enseñando. Cuando le preguntaban los alumnos, profesor, no entiende bien este tema, ¿por qué aquí el de...? Entonces decía, es una pregunta muy interesante, pero al no cambiar la clase, la veremos mañana. Y cuando llegaba a clase, se empapaba y bueno, y fue una evidencia en ese tema. Enseñar. Dime, dime. Qué bueno. Yo veo que tienes... No, te quiero preguntar una por los mayores aprendizajes de tu abuelo, que fue, oye, como dices, alguien a quien admirar y a quien seguir. Pero luego también, claro, tú ahora tienes la faceta. Tú eres abuelo, tienes, si no he contado más, siete nietos. Sí, sí. ¿Verdad? Cuéntanos qué les dices tú, qué consejos les das, qué les recomiendas. Pues prácticamente lo mismo que yo he practicado en mi vida y gracias a mi abuelo, porque después de las siete de la tarde yo me daba cuenta que tenía que aprender lo que con mi abuelo no podía aprender. Y yo fui, pues de alguna manera me di cuenta que el marketing tenía mucho sentido. Te estoy hablando de los años 60. Y le prepuse a mi abuelo lanzar un curso de marketing y dirección comercial dirigido por el que era en aquel momento el director de marketing de Gilect. Y un equipo de personas muy notables en el mundo del marketing y de la publicidad. Y cuando le dije a mi abuelo esto, un curso de marketing del marqué que bueno y eso pues también supuso que lo que yo hacía que era cuando terminaba mi trabajo en lo que era el comienzo de CDC notaba que tenía que aprender y empecé haciendo todo tipo de cursos. Me fui a Deusto, me fui a la escuela de alta dirección, me fui al club de marketing de Guipúzco del que fui presidente incluso o sea que lo que hacía cada día era formé como una esponja dándome cuenta de lo que hacía. Y yo lo que estoy haciendo ahora con mis nietos es enseñarles ese mismo camino. No paréis de aprender. Y tengo algunos que son innovadores que cuando hablo con ellos y tengo conversaciones con ellos ellos se han enterado ya de algo por ejemplo hablando del metaverso. El metaverso que son jovencitos. Entonces lo saben todo sobre esas cosas y a mí a veces me dejan con los ojos ojipláticos porque saben más que yo. Se interesan y se les ha despertado la curiosidad que es el motor que hace que todo sube. Si no tienes curiosidad está muerto porque no descubres los caminos que necesitas para que tu empresa evolucione genere digamos futuro que es lo que hay que generar siempre. Futuro. Y esa es la... Hablamos pues muy buena recomendación hablamos de de CCC has estado pues más de 50 años liderando la compañía creciendo prácticamente cada año ¿no? Habéis dado un salto muy importante. ¿Cómo ha sido este camino? ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles las decisiones más complicadas que te vengan a la memoria? Y luego hablaremos también de toda la parte positiva que me consta que todo tu equipo está encantado de trabajar contigo. Bueno pues yo realmente yo ya no tendría que estar trabajando con la edad que tengo 47 años Pareces más joven ¿eh? Entonces pero bueno yo sigo viviendo con la ilusión del futuro CCC lleva ya 83 para 84 años yo ya lo cogí ya cuando estaba en marcha ¿no? Y yo lo que espero es ver y celebrar el centenario de CCC ahora se ha incorporado un equipo nuevo que ha entrado con un fondo de inversión y me quieren tener todavía ahí todavía ahí bueno ¿por qué? Pues yo me considero un abridor de caminos en el sentido de que yo estoy viendo diseñando por dónde va a caminar la sociedad porque yo suelo dibujarlo con tres circulitos que no sé cómo hacerlo para que lo veáis pero son a ver aquí si tengo un sitio bueno son mira tres círculos concéntricos no sé si lo veréis pero lo pongo los tres bueno pues aquí en el centro en el centro es donde aparecen las oportunidades en esa parte que he puesto más oscura ¿no? en uno de ellos en el círculo de cierta podía estar la observación de la sociedad cómo evoluciona la sociedad si te vas a un supermercado o si te vas a un centro comercial o exploras con tu vista con tu mente la calle ves que cambia en todos los sentidos esa exploración es fundamental no hay otra cosa que hay que ver las tendencias ¿qué pasa? ¿qué está pasando en mi vida? ¿qué pasa en la vida de mis amigos? ¿y qué pasa en la vida de mis hijos? de los que vienen de estas y segundo la tecnología y en todo eso en ese revuelto al final aparecen las ideas para lanzarte y encontrar que vamos a hacer un dry test no existe el producto solamente existe la idea vamos a ponerla como si si es primera promoción de alumnos para eso y lo pruebas que no no que sí sí y a veces y a veces incluso explorar los nombres que das a los productos es sanísimo porque hay de repente de repente coño si le pongo delante esta palabra o este concepto tira y si no cambia radicalmente el producto y esa ha sido mi trayectoria explorar de explorar de explorar toda la vida y resulta súper estimulante y al mismo tiempo también decepcionante pero en la decepción sin embargo siempre te encuentras el y si y el y si es el que te abre otra vez la puerta de seguir abriendo y aparte hay todo en esa decepción también hay un aprendizaje dentro de esta forma de estar constantemente aprendiendo con esos fallos te lleva al siguiente paso a mi me gustaría hablar de tu parte como líder porque es lo que te decía a mi me consta de tu equipo que están encantados de trabajar contigo que se necesita para ser un buen líder cómo puedes conseguir pues agrupar las personas a tu alrededor cuéntanos un poco tu visión tu forma de encarar el liderazgo pues vamos a ver yo el otro día en el nuevo centro que hemos abierto en Madrid para impartir formación profesional oficial donde estamos ya impartiendo bueno 15 y el año que viene otros 16 y más digamos programas de formación profesional tanto digitales como tradicionales y entonces me pidió la directora del centro oye hoy empieza el primer curso y entonces tenemos los alumnos de auxiliar de enfermería que me gustaría que hicieses tú la presentación y yo no tenía ni idea de ese tema pero dice pues vale y empecé a hablarles de lo que era su relación con el médico la enfermera etc pero llegó un momento donde les dije una cosa que para mí eso es lo que funciona siempre y sabéis qué es lo más importante que tenéis que hacer entonces me quité la mascarilla y dije sonreír y me callé me miraron porque quien tenéis ahí en la cama es una persona que tiene unas necesidades muy concretas que le va a facilitar el médico y la enfermera pero vosotros hacéis algo que es darle lo que más quiere y sabéis que es lo que más queremos las personas que nos quieran que nos quieran si ellos sienten que les queréis van a evolucionar de una manera maravillosa entonces eso me parece que para mí es el liderado hacer que los que te acompañan se sientan queridos admirados aplaudidos nunca reñir sino al contrario muy bien vas muy bien pero oye podríamos hablar de este tema a ver qué te parece verlo desde otro lado crear con ellos una comunidad donde la confianza y la actitud que transmites sea esa que se sientan queridos admirados valorados porque si no más que un líder es un puto jefe que mejor que te vayas es así por lo menos así lo veo yo pues coincidimos 100% sí sí además si lo dices tú lleva pies juntillas Juanjo oye y la hablábamos esto de este liderazgo de los equipos de cómo hacerlos crecer cuando tú has acompañado a tus equipos cómo consigues que quieran tener nuevos retos que quieran crecer es algo que parte mucho de lo que decías de la confianza tiene que ver con esa visión que tú les aportas cómo hacemos que las personas que están con nosotros tengan estas ganas de seguir creciendo pues yo creo que eso ya como dice el presidente se habla de suave o sea en sí mismo ya el propio proyecto ya te está pidiendo todos los días innovar crecer aportar novedades claro no puedes estar vendiendo toda la vida el curso de corte y confección a pesar que en este momento pues la fundación valenciana del gran modisto fíjate meto esta historia por medio valora el hecho de que hayamos sido innovadores con el tema de corte y confección de los años casi los 30 sin empezar los 40 porque creamos una nueva profesión dijimos que la mujer que estaba en su casa aprendiese algo que le permitía ser modista y crear un ingreso adicional a su hogar y eso pero eso no lo puedes mantener en toda la vida y continúa de todas formas pero te das cuenta que hace falta idiomas te das cuenta que hace falta que crece la natalidad porque crecía en aquel momento y hacía falta personas que pudieran de los niños e inventamos el curso de puericultura fue un disparo y toda la vida siempre buscando qué era lo que necesitaba la sociedad y las personas para crecer y mejorar y hemos inventado pues más de 300 profesiones distintas a lo largo de la vida así que no me voy a enrollar con ese tema porque es hermoso para mí es precioso ver todo eso son unas cuantas más de 300 profesiones y además lo bonito que tiene es el impacto que habéis tenido que ves como gente que a lo mejor pues no tenía una salida profesional después de pasar por vuestras manos tienen un futuro a mí hay un tema que claro tú llevas muchos años a nivel profesional es verdad que la la sociedad ha evolucionado mucho pero a ti un momento que te toca ser papá y luego abuelo esto cómo lo has compaginado esa vorágine profesional viajes cursos aprender con la vida familiar has conseguido un cierto equilibrio o hay un momento que dices mira hay momentos en que hay que dedicar más tiempo a una cosa y otros que puedes dedicar más tiempo a otra pues para mí la familia ha sido siempre digamos el eje fundamental de mi vida siempre o sea lo he priorizado todo menos incluso el problema que me exigía el trabajo y medicación porque yo al final con esa especie de necesidad de aprender yo me he metido en muchos ríos y tú lo sabes yo he fundado agencias de publicidad y una de ellas Dimensión y Contrapunto yo ya también fui socio fundador de Contrapunto pero por ejemplo eso lo tenía que compaginar yo recuerdo una reunión que tuve de Dimensión no era un consejo pero una reunión de haber bueno el primer anuncio que salió de Dimensión decía Dimensión la primera agencia del norte de España la segunda no existe o sea y entonces bueno tenía una evolución yo recuerdo estar en esa reunión había quedado con mi mujer a una cierta hora y aquello no cambiaba yo estaba negro negro pensando con que había el móvil no sé dónde existía y dónde estaba como le aviso a mi mujer que no voy a llegar entonces eso me creaba una sensación de no sé de incomodidad tanto es así que incluso los domingos cuando yo también estaba un poco con la cabeza alerta yo tenía siempre una cámara de fotos y una cámara de vídeo yo tengo en este momento cientos de películas grabadas sonorizadas cientos de álbumes que los sigo metiendo porque me daba cuenta que todo eso iba a suponer en mi vida una recuperación de una vida que me estaba perdiendo y ahora en este momento lloro cuando pongo con mis nietos les pongo la historia de mi vida de su vida y todo lo que ha representado son antecedentes me emociono porque he reservado eso considerando la parte esencial de la vida que nadie debemos abandonar que debemos considerar como el eje fundamental y así llevo con mi mujer la misma mujer 53 años casada que se dice se dice pronto oye ese archivo de tu vida familiar eso es un tesoro eso tienes que montar aquí alguna cosa y compartirlo porque seguro que los que lo podamos ver lo vamos a valorar que habrá mucho además de experiencias mucho conocimiento y muchas emociones amor mucho amor exacto que eso es lo más lo más importante oye y hablabas esto de los proyectos que has montado claro tú estabas dirigiendo una compañía muy grande muy relevante con mil frentes abiertos y a lo largo de los años he contado te has metido en 12 o 13 fregados que hayas publicado más los que te habrás metido después ¿no? ¿esto por qué era? ¿era la necesidad de oye quiero hacer más cosas quiero impactarse que aquí tengo que puedo hacer que puedo aportar valor o era un tema más de oye mira pues conozco a la persona veo que que hay conexión y vamos a hacer algo juntos ¿qué te motivaba a hacer tantos proyectos? yo te voy a confesar otra cosa a mí el dinero me importa un poquito o sea ese concepto de ser realista de decir bueno mientras tenga lo que me va a permitir que no solamente yo sino que mi familia viva con eso si tengo tengo pero eso de ir no voy a hacer una operación de tal y cual me la ha sudado hablando mal y pronto y lo siento a mí lo que me interesaba era conocer cosas nuevas tener la experiencia de incluso de ayudar en algo donde yo pensaba que mis ideas podían contribuir a que las cosas nacieran y me he crecido en muchas cosas por lo mismo que con mi abuelo por aprender aprender y siempre aprender y he aprendido nuevo me he aprendido nuevo y todo eso y hay proyectos que han ido regular a uno no tan bien pero en general están yendo pero vamos a unos como Sputniks fantástico pero oye es verdad que al final esta motivación de aprender hace que salgan muchas ideas que se materialicen y como dices al final lo importante no es el dinero que llega un momento que dices bueno pues ya si tengo cubierto lo importante y si no gano pues por lo menos me llevo esa experiencia en mi vida que luego la transmito porque la cuento la cuento a mis nietos a mis hijos oye pues nos quedamos sin tiempo nos hemos llevado una parte de ese conocimiento nos queda para hacer 10 capítulos más así que te vamos a invitar más adelante si nos dejas te volveremos a liar para una segunda parte y nos queda la última pregunta Juanjo ¿a ti quién o qué te inspira? pues me inspira el ver que siempre el futuro existe y que lo tienes que construir tú porque el futuro no te viene así de regalo si tú no estás ahí no sucede nada y entonces bueno pues tener el radar permanentemente explorando explorando y a veces me despierto muy temprano por la mañana y el otro día me desperté hace nada hace dos días hasta las 4 y media de la mañana 4 y media de la mañana y mi mente seguía surcando cogí mi agendita un capítulo especial de los que quedan de los días finales de este mes empiezo a apuntar y me levanté a las 8 de la mañana con una sensación de mi mente ha aterrizado en cosas que van a suceder y que tienen que suceder y yo tengo que empujarlas empujador ¿tú qué eres? empujador oye pues me encanta me encanta esa definición y lo que nos has contado al final una mirada optimista al futuro esto es fundamental pero también sabiendo que depende de nosotros que nadie nos va a traer el futuro a la puerta tenemos que ser cada uno también que pongamos de nuestra parte y estemos como bien dices aprendiendo constantemente fíjate el tema del optimismo termino con esto esto forma parte de mi pensamiento y un día cuando hicimos toda la nueva oficina y tal y cual yo vengo y veo un cartel que habían puesto dentro de los adornos y la decoración que pone el optimismo es la materia prima prescindible para crear futuro y eso es una cosa que lo he vivido yo siempre y ahí está escrita exacto esa es una una frase tuya sin duda Eduard ¿cómo lo ves? tú que eres optimista también por naturaleza ostras que me voy yo mira ya le tenía ganas a este 2022 pero empiezo con un chute ya que la verdad es que aún me lo cojo con más optimismo no podíamos haber elegido mejor invitado para arrancar este año 2022 aquí en Lunes Inspiradores y me quedo con una frase de tantas que has dicho Juanjo la verdad es que hoy ha sido yo creo que uno de aquellos capítulos que dejan huella y es esa mejor manera de aprender que es enseñando me he quedado con esa frase me ha maravillado y no podría estar más de acuerdo seguro que los que nos escucháis también la habéis apuntado como yo en esta pues agenda digamos vintage que compartimos con Juanjo que es básicamente peli boli de toda la vida dicho esto Juanjo ha sido un auténtico placer que nos acompañes y la verdad es que bueno ya casi que te lo aseguro que volverás volverás aquí algún día a hacer esta segunda parte de charla y de aprendizajes contigo muchas gracias y para mí ha sido también estupendo estar con vosotros sois muy grandes de verdad y tú más que también eso eso es más que decir dímelo créeme créeme que es así David ¿qué les decimos a nuestras inspiradoras e inspiradores en este arranque de 2022? oye pues primero que hagan caso a todas las recomendaciones de Juanjo que dan para para vivir una vida plena y para disfrutar segundo poner en práctica el reto líder hemos dicho este primer reto esta primera semana del año vamos a revisar nuestra agenda de 2021 para ver cómo construimos la de 2022 y sobre todo que sea una agenda que nos guste que nos motive y que nos llene de energía y tercero lo que les decimos siempre con esa mirada optimista que nos decía Juanjo salir a la calle sonreír ser inspiradores ser inspiradoras y abrazar a la gente con mascarilla pero abrazarlos feliz semana a todos suscríbete a nuestro canal de youtube a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en twitter arroba lunes inspirador lunes inspiradores